Muy buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien y hoy os traigo un vídeo muy importante y que sé que os va a encantar acerca de Sonobisque y su segunda temporada. Muy atentos a este vídeo porque traigo información que os va a encantar. Como también sé que os va a encantar la espectacular tienda de Megaotaku.com que dejaré el link aquí abajo en las descripciones y mi tienda preferida de figuras de anime donde vas a encontrar de todo tipo a espectacular especies y además con un grandísimo servicio. De hecho es donde compro yo siempre todas mis figuras por lo cual está más que recomendada el link en la descripción. También recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para tener todos los días nuevos vídeos de animes o nuevos ideas como por ejemplo esta espectacular de Sonobisque que sabemos que a todos vosotros os ha encantado muchísimo el anime. Por ello ya sabes, suscríbete a mi canal y activa la campanita para tener vídeos de animes todos los días. Pues el caso chicos es que como bien os estaba mencionando, Sonobisque es un anime que pegó muy muy fuerte y de hecho Cloverworks ya lo sabía de anticipación. Por ese mismo motivo vimos una locura de animación que tuvo este anime. Por ello sabíamos desde anterioridad de que lo más probable es que hayan empezado ya incluso antes de haber emitido la primera temporada a hacer la segunda temporada ya que seguramente es una apuesta la cual pues rentaría muchísimo pues llevar más adelante. Entonces ¿qué ocurre? Claramente pues este no se hizo tampoco a la par que la primera temporada por ese motivo sabemos todos de que pues no iba a salir al poco tiempo de haber salido la primera temporada un poco entre comillas. ¿Qué ocurre chicos? Pues resulta de que como bien sabemos Sonobisque ya ha sacado casi prácticamente todos sus deobes de Baraburlays creo que el último sale el 27 de julio no sé si es el último o el penúltimo por ese mismo motivo chicos sabemos de que ya han visto un poco las cifras de ventas y saben pues cómo está yendo este la cual pues si no me equivoco no ha ido mal de ventas. Creo que ha tenido una medida de 3.900 o 3.000 y algo que está muy bien en media. Es decir, de normal malo es de 400 a 800 ya de bien de 1.000 a 3.500 o 3.000 incluso ya está muy bien y todo lo que sea por ahí superior ya es una verdadera locura. Por ese motivo Sonobisque se ha mantenido la media del éxito por ello obviamente saben de que rentan muchísimo hacerlo. Entonces ¿qué ocurre? Obviamente Sonobisque sabemos de que lo más probable es que continuará con una nueva temporada sobre todo pues por todo lo que le ha metido Cloverworks detrás de este. ¿Qué ocurre? Obviamente resulta también de que ahora que está a punto de finalizar el quinto Blu-ray para DVD decidieron pues hacer un anuncio diciendo que el 17 de diciembre iban a hacer un evento muy importante de Sonobisque en el cual prácticamente van a participar todos los seyus y también los cantantes tanto del opening como del ending. O sea, las dos increíbles canciones que vimos en Sonobisque de las cantantes que fue una verdadera locura sobre todo el ending que pegó muy fuerte pues van a estar absolutamente todos y van a vender pues los boletos en el último DVD de Bradbury que saldrá el 27 de julio por lo cual obviamente si es algo del primer evento por así decirlo tocho del anime y básicamente encima es un evento con prácticamente todos los seyus y tal yo creo que te esperas un poco que sea la confirmación de la segunda temporada o por lo menos si no una ova y que después venga la confirmación de la temporada. Obviamente en este tipo de eventos están hechos para confirmarse nuevas cosas acerca del anime no para decir que les ha gustado que espero que os guste los DVD de Bradbury y poco más no, es porque viene noticias muy importantes y claramente pues esta puede ser sin duda la segunda temporada de esta ya que todo tendría el más máximo sentido ya que pues ha pasado un tiempo desde que se estrenó la primera temporada han tenido tiempo de sobra pues para seguir animando y pues por este motivo también decir ya más o menos cuándo podría ser el anime que lo más probable quiero decir chicos que sería es decir que puede salir como por ejemplo la temporada de invierno del año que viene o si no con suerte en la de primavera o como máximo la de verano confiamos en que este anime no tardará tampoco mucho más en venir a ver si es un evento en septiembre perfectamente puede confirmarse el anime para la temporada de invierno de este año pero estoy muy seguro de que lo más probable es que nos confirmen el anime para 2023 la fecha ni santísima idea pero sí que por lo menos podríamos decir de que para 2023 es muy probable de que se estrenara solo visque debido a que claramente esta habrá empezado con bastante antelación a animar por ello yo confío plenamente en que así podrá ser de hecho también que lo hagan en septiembre en concreto pues muchas veces ahí es cuando se suele confirmar ya animes con fecha de estreno para la siguiente temporada que es la de enero por lo cual no quiero decir nada pero muy posible es hay casos que lo importante es que nos afinemos a la información oficial que va a ser la confirmación de la tercera temporada no hay o sea de la segunda temporada no hay prácticamente nada de dudas simplemente queda ver sobre todo pues un poco la fecha de estreno de cuando puede ser que ahí sí que sí pues yo me he arriesgado un poco a decidir fecha pero que no voy a mentir no tengo ni absoluta idea ya que Cloverworks no es un anime que es un estudio que suele hacer muchas segundas temporadas por lo cual seguramente que eso no veis que vaya a ser una de las pocas que este más vaya a hacer así que hay que ver un poco con qué velocidad de ellos van a trabajar en este proyecto así que chicos yo igualmente estaré muy atento a toda la información que os pueda resultar de mucho interés sobre todo ese 17 de septiembre que estaré atento por vosotros así que ya sabes recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para saber más información acerca de Sonobisca o de cualquier otro anime un saludo chicos espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis ya seguramente que la segunda temporada ya está más que confirmadísima hasta la próxima